Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un programa especial del podcast y del canal de Centro Baeza, de José B. Baeza. Yo soy José B. Baeza, yo soy psicólogo y consultor de familia y crianza y tengo aquí conmigo a Miriam Mora, psicóloga y sexóloga. Hola, buenas noches. Y estamos en plena crisis del coronavirus, encerrados en casa, haciendo un tema, queríamos traer un tema un poco desde el punto de vista de la psicología, pues qué puede llegar a pasar en un momento así de encierro, cómo sobrellevarlo y cómo sobre todo sobrevivir a él, ¿no? Algo así. Sí, la verdad es que lo de cómo sobrellevarlo es muy interesante, porque puede pasar de todo. Yo cuando has dicho eso, por la cabeza se me han pasado muchísimas cosas. La apocalipsis. La apocalipsis, porque la verdad es que no estamos acostumbrados a esto, esto es algo muy nuevo, la verdad. Claro, para los comunes de los mortales, ¿vale? Esto es algo bastante nuevo, ¿no? El tema este de que diga, no, pues ahora no puedes, no puedes salir a la calle. Esto lo conocemos a lo mejor por películas o porque, yo que sé, incluso tengamos algún familiar pues que a lo mejor ha pasado una temporada en la cárcel o, por ejemplo, nosotros que estamos muy cerca de Santa Pola, que tiene puerto pesquero, los marineros están muy acostumbrados a hacer travesías de muchos meses sin salir del barco, ¿no? Y entonces este tipo de eventos, este tipo de situaciones nos son anómalas, ¿no? Y mucho más si, por ejemplo, contamos con niños y niñas, ¿no? ¿Qué hacemos con los hijos? Pues nada. Malabares. Dejarlos en casita con nosotros y ahora hablaremos un poco de cómo manejar todas estas dinámicas y de cómo mantener la calma y, sobre todo, la mente firme, ¿no? Antes hablaba con una compañera de trabajo que ha trabajado hoy todo el día en el hospital y le preguntaba qué tal, digo, ha sido un día muy duro y tal y me decía, bueno, más que duro por el trabajo en sí, porque van un poco a mínimos, es por el ambiente que se vive, ¿no? El ambiente que hay en el hospital donde ella trabaja y un poco la sensación de incertidumbre, de decir esto que parecía que era algo sin importancia, algo que estaba pasando muy lejos de aquí, ahora de repente está llegando aquí y hay unas órdenes, unos mandatos y parece que esto es grave, ¿no? Algo que hace una semana, hoy estamos a miércoles por la noche, miércoles 18, miércoles 18 por la noche, hace una semana era impensable, ninguno nos imaginábamos que íbamos a estar una semana después encerrados las 24 horas del día casi, casi. Yo me acuerdo cuando el viernes o el martes pasado me dijiste, no, igual comentan en el colegio que seguramente para después del puente haya unos 15 días, pero se ha precipitado todo muchísimo, afortunadamente, porque yo creo que es positivo que se tomen estas medidas para evitar que se expanda todo este virus. Exacto, al final el objetivo de todo esto es que el ritmo de contagios descienda y que los servicios de salud sean capaces de ir absorbiendo todas las personas que puedan enfermar de forma más o menos grave, porque si de repente todo el pico de contagios graves es durante la primera semana, los servicios de salud colapsan y empieza a tocar elegir a quién salvo y a quién dejo morir. Es que yo creo que es así de serio, ¿no? Es un poco este tema. Y claro, nos encontramos en un entorno y aquí es cuando entramos, Miriam y yo, desde el punto de vista de la psicología, hablar pues de que en un momento dado empiezan a crecer los niveles de ansiedad a niveles por encima de lo normal y claro, nos empezamos a asustar mucho. Pero ¿qué sería más o menos la ansiedad? ¿A qué llamamos ansiedad? ¿Ansiedad es estrés? ¿Qué es ansiedad? La ansiedad es una respuesta emocional muy intensa, normalmente es una sensación de desbordamiento, de descontrol. Por así decirlo, la situación puede contigo, sientes miedo, es una sensación de amenaza, ¿no? Sí, yo suelo decir que miedo y ansiedad son primos hermanos, es básicamente lo mismo con distinto nombre. Entonces, bueno, en estos momentos, si ya de normal tenemos un poco que luchar con la ansiedad diaria, ahora en estos momentos lo normal, como se suele decir, es tener más ansiedad de la virtual, sobre todo ahora estos primeros días, ¿no? Yo creo que ahora esto va como por fases, como el duelo, ¿no? Sí. Ahora, en los primeros días de encierro, de confinamiento, hay un bombardeo informativo que luego hablaremos un poco de cómo manejar ese bombardeo de información que nos viene por muchos canales y hay una sensación de ansiedad, de decir, oye, esto que parece que es grave, bueno, parece no, ya nos han dicho la OMS que esto es una epidemia, esto es grave y estamos viendo todos los días como los números de infectados aumenta y los números de muertos, de fallecidos. Entonces, claro, es una sensación de desprotección, de decir, vale. Sí, es fácil entrar en pánico. Es fácil entrar en pánico. Entonces, bueno, lo que hay que intentar transmitir es tranquilidad en el sentido de que es normal que estemos todos nerviosos, que estemos todos ansiosos. Entonces, yo creo que es una respuesta natural, todo el mundo tiene ansiedad, los psicólogos también tenemos bastante ansiedad, cualquier persona que tenga un poco de conciencia y que vea un poco más allá de su ombligo sabe que esto es una situación nueva, desconocida y que lo normal es que genere ansiedad. Claro, porque además venimos de un periodo normal en el cual hacemos nuestra vida, tenemos nuestras rutinas, nos va más o menos bien en el trabajo, en los estudios y tal y de repente cambia absolutamente toda la dinámica. Y aquí es cuando puede aparecer, como muy bien has dicho Miriam, el tema del trastorno de adaptación. De repente cambia toda la situación y tenemos que hacer como una adaptación a una nueva situación y eso no siempre se lleva bien. Decía un psiquiatra de aquí, de la Unidad de Salud Mental de Elche, no sé si era Chema o Carlos, no recuerdo, uno de los psiquiatras de aquí, decía que hasta el 90% de las consultas de psicología y psiquiatría en la unidad son trastornos de ansiedad. Es el no me gusta mi vida, no me consigo hacer a ella. Y al final es que es un problema muy común que adopta muchas formas, ya sea el fallecimiento de un ser querido o de repente que tengas que tirar una semana, dos semanas o un mes metido en casa cuando lo normal era poder salir a comprar dos barras de pan. Y ni eso actualmente se puede hacer con normalidad. La verdad es que es un tema que se ve mucho en las consultas y que ahora mismo es el problema actual. Tenemos que adaptarnos en muy poco tiempo a una nueva situación, una situación que es atípica, porque de repente todas nuestras costumbres, todas nuestras rutinas laborales, familiares, sociales, han cambiado. Tenemos que intentar acotar todos nuestros movimientos e intentar aplicar con normalidad todas esas rutinas que las aplicábamos en diferentes contextos, aplicarlas en nuestro hogar, ¿no? Junto con la coordinación de la dinámica familiar, ¿no? Porque como todo el mundo sabe, la convivencia es complicada, es compleja y encima hay un poco que equilibrar el trabajo, el teletrabajo, quien puede trabajar desde casa, afortunadamente a interactuar socialmente, familiarmente, etc. Entonces es complicado porque no todo el mundo se adapta igual de rápido a los cambios, ¿vale? Ahí ya un poco influyen las variables de personalidad y luego un poco cómo tú enfoques un poco tu vida, ¿no? Los cambios a tu vida. Exacto. Yo, por ejemplo, soy mucho más introvertido que Miria. Tú estás genial. Yo llevo casi todo, hace creo que seis días he salido un par de veces a tirar la basura y estoy medio bien. Yo tengo que reconocer que hoy es el quinto día. Hoy quinto o sexto, no lo sé. Yo trabajé hasta el viernes, viernes a las tres de la tarde, salí de trabajar y me venía a casa y llevo desde entonces aquí en casa. Yo tengo que reconocer que hoy, el quinto día, yo empiezo a notarme que la ansiedad empieza a aflorar. Ya me noto que tengo momentos en los que un poco ya no tengo tanta paciencia, ya tengo sensación de agobio y porque yo creo que esto ocurre porque al principio, bueno, nos han dicho que tenemos que estar mínimo 15 días confinados, ¿vale? Bien. Pero ahora como que parece que me estoy dando cuenta, yo creo que le pasará a mucha gente, a muchos de los que nos estáis viendo, os pasará que nos estamos dando cuenta de que esto continúa, que mañana y pasado y ya veremos. Ya hemos pasado la fase de negación y ahora estamos en una fase de enfado, ¿no? Ya estamos contemplando que esta realidad está siendo... Entonces, bueno, poco a poco. Lo que decías tú, ¿no? Depende de la personalidad. Si tú eres una persona muy sociable, que necesitas el contacto social, eres pues un extravertido, tu felicidad o tu bienestar pasa por relacionarte con muchas personas por hablar, por interactuar, tu ocio es más hacia el exterior que hacia el interior, pues claro, ahora hay que un poco... Se va a notar más. El contacto social es un saltimaño, ¿no? Exacto. Y bueno... Afortunadamente, vivimos en una era en la que la comunicación es muy fácil, se pueden hacer videollamadas, se pueden llamar por teléfono... El acceso a entretenimiento está bastante... Está bastante a la mano porque, por ejemplo, yo esta mañana me he dado de alta en una cosa que se llama Teatroteca, en la cual es como una especie de biblioteca de obras de teatro, se hace por internet. Lo que no sé, porque creo que seguramente no tenían previsto que hubiera tanta gente haciendo uso de la Teatroteca y hay como una especie de lista de espera. Yo he escogido un par de obras de teatro para poder ver en la tele o en el ordenador y podérsela ver y podérsela poner a los niños, para que no sea simplemente pues Netflix y película y dibujo, sino algo dentro de lo que es el horario matinal, que es más lectivo en casa, pues algo más formativo, pero había una lista de espera, está en reserva. Igual mañana o pasado ya podré hacer uso de esa obra de teatro, ¿no? Pero tenemos a nuestro alcance muchos entretenimientos y muchas formas de tener contacto con otras personas. Y hay gente que está haciendo verdaderas virguerías con los recursos que se dispone actualmente, gente que está jugando al rol a través de Skype, gente que está jugando a juegos de mesa a través de redes sociales. Estaba Javier Cansado, el de Todopoderosos, haciendo, él es muy fan de los juegos de batallitas, de batalla histórica, y tiene una mesa, se ve que tiene una habitación gigante y tiene una mesa con una batalla y él lleva un bando y la gente en Twitter lleva otro y entonces él va publicando encuestas sobre, bueno, ¿y ahora qué hacen los normandos? ¿Se suben a la colina o atacan directamente, no? O sea... También estaba Alex de la Iglesia, que ayer me enseñaste en Twitter que había montado una partida online. La verdad es que los recursos, tanto que hemos criticado yo misma, a veces hace poco me di de baja de todas mis redes sociales, bueno, y lo mantengo, lo voy a seguir manteniendo, pero tanto que se critica, la verdad es que es muy importante ahora, hace poco, un amigo nuestro que nos decía, bueno, mañana hay que poner una hora para conectarnos todos, todos los amigos que estamos en el grupo y tal, y vernos y hablar y por lo menos vernos la cara, ¿no? Porque... Claro, en un momento dado, por ejemplo, un café vía Skype. Yo qué sé, después de comer, abres un Skype y con tu café, con tu teo, lo que sea, pues un rato de tertulia distendida, sin necesidad de hablar de nada, simplemente chachara. Yo creo que ese punto de conexión social con otras personas va a aligerar mucho esa presión que sienten, pues eso, personas que necesitan más ese contacto social. También hay que tener en cuenta que existe ahora un bombardeo informativo. Nosotros, por ejemplo, no solemos poner la tele, las noticias, ¿no? Pero familia y otros conocidos que tenemos que están muy pendientes de la actualidad. Yo creo que eso también puede generar mucha ansiedad, ¿no? El aumento de la ansiedad. Sí, porque todo lo que escuchas está relacionado con un bicho que te puede matar a ti o a tus familiares y tal. Y dentro de toda esa avalancha de información hay información y desinformación. Y, por ejemplo, se sabe que las fake news corren más rápido que las noticias normales, que las noticias veraces. Entonces, eso puede intoxicar mucho a las personas en el sentido de que se acrecienta el nivel de pánico, el nivel de ansiedad normal. La gente empieza a rayarse y darle vueltas a la cabeza con historias que a lo mejor no van a ningún sitio, ¿no? Y eso no hace bien. No, yo creo que hay que estar informados. También es importante estar informados para estar concienciados de la situación y recordarnos a nosotros mismos el para qué estamos haciendo ahora mismo todo lo que estamos haciendo, el sentido que tiene. Pero, por otro lado, hay que también un poco limitar, si quieres, pasamos ahora a un poco a hablar del tema del manejo, ¿no? De cómo podemos afrontar esta cuarentena. Esperemos que no se alargue. Y si tiene que alargarse, pues nada, nos habituaremos a vivir como hobbits. Exactamente, exactamente. Algo muy importante, yo creo que muchos de los que nos pueden estar escuchando, tendrán niños, tendrán familia, como nosotros, que tenemos dos niños pequeños. Y claro, para ellos también has supuesto un... Sí, es un trago muy grande, es un cambio muy grande porque los niños hasta pasada cierta edad no desarrollan unas estructuras mentales que sean capaces de autorregular su nivel de energía. Y esto que dicen de que no paran quietos. El tema está en que el neocortes prefrontal, por ejemplo, que es el órgano del cerebro, la parte del cerebro que autorregula todos esos, todas esas impulsos, todo ese movimiento y tal, aún no está creado del todo. Entonces no van a tener tantos recursos como a lo mejor un adulto pues para mantenerse quieto en un espacio reducido o acatar las órdenes básicas que a lo mejor podamos dar pues para permitir cierta armonía y cierta convivencia en una casa que posiblemente sea pequeña. Entonces ahí es posible pues eso, que a los padres se nos agote la paciencia porque se nos suben a la lámpara, por cierto de alguna manera, porque no tienen capacidad pues para, no sé... Para entender, bueno, depende mucho de la edad, pero por ejemplo en nuestro caso yo creo que nuestro hijo mayor entiende mejor, en todo lo que puede entender un niño de 7 años, entiende mejor la situación, sabe qué es el coronavirus, se lo hemos explicado tanto a él como al pequeño y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Darles información adaptada, adaptada a su nivel, no esconderles, tampoco dramatizarles la situación, pero ellos tienen que saber que, que bueno, que esto es una situación transitoria que pasará, pero hay que, hay que permanecer tranquilos un tiempo, ¿no? Exacto. ¿Qué hacemos con el teletrabajo? Porque claro, nosotros tenemos la suerte, yo tengo la suerte de que el hospital para el que trabajo nos han adaptado el trabajo, nos han instalado, el lunes estuvimos a tope, tú me ayudaste muchísimo a instalarme todo el sistema. Servicio de informática, es un máquina, es un máquina con la informática. Y yo afortunadamente me puedo gestionar muy bien el trabajo, hago las mismas horas, me encierro en una habitación y afortunadamente estamos aquí, tú estás aquí para el quite y los niños entienden, ¿no? Los nuestros, el mayor, sobre todo el pequeño sí que es cierto que es muy pequeño. Hay veces que entra a la habitación y dónde está la mamá y tal. Preguntas, terminado, ¿no? Me quedan cuatro horas. Pero bueno, en la medida de las posibilidades hay que intentar un poco entrar, tomarse sus descansos y estar con los niños, ¿no? Y yo creo que también es importante el tema de mantener horarios y hábitos normales, es decir, por el hecho de estar en casa no significa que podamos estar todo el día en pijama. Exacto. Por la mañana hay que levantarse a la misma hora, se hace el desayuno, si eres de ducha matutina, te pegas una ducha, te vistes, a lo mejor no hace falta que te arregles, te maquilles o te emperifolles así como muy mucho, pero sí es importante diferenciar el momento de noche y el momento de día, ¿no? O sea, en un entorno más o menos aislado, cómodo, dentro del aislamiento más el aislamiento, sobre todo para evitar distractores, ¿no? Intentar eso, saber compartimentar según qué cosas, tener unos horarios, hacer tus descansos. Mañana es fiesta, mañana no se trabaja igual, eso no significa que no vayamos al campo a dar una vuelta, sino que nos relajamos un poco más. Y eso también va para los niños. Exacto. Nosotros, por ejemplo, en el colegio nos han mandado, a través de la página de consellería, nos han mandado los tutores y los profesores unas indicaciones, afortunadamente, gracias a las tecnologías nos mandan materiales. Y los maestros se están portando increíble. Sí, y eso es importante un poco también en casa cumplir un horario, siempre flexible, ¿vale? Porque yo tampoco soy partidaria de decir, si por la mañana están 5 horas en el colegio, aquí 5 horas trabajando, ahora toca castellano una hora entera, yo pienso que la situación no se puede equiparar, hay que ser un poco flexibles, en el colegio están en interacción con otros 24 niños, hacen más cosas aparte del trabajo, lo que es el trabajo formal. Entonces yo creo que, bajo mi punto de vista, una hora, dos horas de trabajo, de deberes por la mañana, cada día una cosa, y luego por la tarde también un poco reforzar con lectura y tal, pero que es importante que los niños tengan un horario. Exacto, que no son vacaciones, tanto que se ha dicho que no estamos de vacaciones, sino al final los hábitos y las rutinas dan mucha seguridad, esa seguridad que hemos perdido porque se nos ha obligado a estar de una forma muy determinada, pues intentar ganarla de otra, ¿no? Y después de 3 días, pues ya empiezan a renegar menos a la hora de decir, bueno, ahora, por ejemplo, al mayor tienes que hacer una hoja de matemáticas, una de caligrafía, una de las fichas que te han mandado, luego hemos hecho algo de ejercicio, hemos hecho algo de yoga aquí en el salón, y luego se le pone, por ejemplo, un documental de naturaleza de una hora, que el hecho de que sea audiovisual hace que sea un poquito más atractivo. También es importante el juego no dirigido. Sí que es cierto que yo noto, en nuestro caso, yo noto que cuando los niños están acostumbrados a que les dirijas, y cuando no les das ninguna actividad, ninguna propuesta, hay como un momento de caos. Sí, los primeros 10 minutos son, no voy a saber, ¿y qué hago? Y me aburro. De aburrimiento, de incluso, yo les noto que están ansiosos de decir... Sí, los niños también tienen ansiedad. Los niños tienen ansiedad, pero luego cuando pasa un tiempo, digamos que del aburrimiento pasan a la creatividad, ¿no? Y esta mañana, por ejemplo, con las maderitas que tenemos... Unas maderitas, unos bloques de maderitas que compramos en Ikea... Hace mil años, pues de repente han hecho... Hacen una torre, hacen un fuerte... Una torre, han hecho un fuerte y así... Hay que dejar que los niños se aburran. Entonces, bueno, es importante compaginarlo, compaginar un poquito todo, ¿no? Y luego, sobre todo, yo también pienso que hay que tener mucha empatía, mucha paciencia. Hay veces que yo no lo consigo, pero otras veces digo, a ver, merece la pena que les riña por esto. Es normal, ¿no? Es normal que ellos también se des... Va a ser normal también que tengamos la mechita muy corta. Es decir, hasta cierto punto perder los nervios va a ser habitual. ¿Qué hacemos cuando perdemos los nervios? Pues aquí, por ejemplo, si podemos estar en pareja, pues alguien que te pegue un cuadazo y que te diga... El relevo. Exacto. Yo sigo, tú... Yo sigo o... A la cena o... Exacto, ¿no? Ir turnándonos y en un momento dado, si te das cuenta de que la has liado, de que has hablado mal a tu hijo, a tu hija, de que se te ha ido, te has ido de punto, pues se pide perdón. Aquí en casa nosotros estamos muy acostumbrados a reconocer ante nuestros hijos que nos hemos equivocado y a lo mejor nuestro hijo... A mí el otro día, Oliver, el pequeño, me dijo, es que gritas mucho. Y entonces yo ahí tengo que hacer un ejercicio de reconocimiento y decir, es cierto, Oliver. Me doy cuenta de que hay veces que grito mucho y te pido perdón, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha sido al revés. Hoy, por ejemplo, el pequeño ha venido, no me acuerdo qué ha pasado, que ha venido y me ha dicho, mamá, te quiero pedir disculpas. O sea, que yo creo que es normal y que todos nos equivoquemos, que perdamos a veces los nervios, siempre dentro de unos límites, no estamos hablando ni de pegar, ni estamos hablando de perderte el respeto, ¿no? Pero que, bueno, que es normal, son muchas horas y aunque intentemos tener un orden, unas rutinas, pues no es lo mismo que salir a trabajar fuera de casa, que los niños pasen tiempo fuera de casa con otros niños, en el colegio, en otros contextos, es complicado. Y luego otra cosa que estaba yo pensando ahora mientras estábamos hablando, la percepción, yo creo que aún de momento yo al menos no la he perdido, ¿no? Pero la noción del tiempo... Bueno, yo ando perdidísimo, yo tengo que mirar que hoy es miércoles. Claro, yo hoy porque estaba con el ordenador y vale, hoy es, pero mañana jueves, digo, ostras, pero mañana no es un jueves normal, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Cuando estás siempre en el mismo contexto, ¿no? O con las mismas cosas, al final es normal. Se pierde, se pierde la noción del tiempo. Vamos a dar unos cuantos consejos, así como a modo de consejo rápido, ¿no? De tips, de cositas, ¿no? Por ejemplo, es un momento ideal, ya que hay que pasar muchas horas al día, es un momento ideal para recuperar o iniciar hobbies, ¿vale? O actividades, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Udemy, hay más, ¿vale? Creo que está a Bitágoras, hay un montón. Udemy tiene cursos de infinidad de cosas y algunos de ellos a precios, si no gratuitos, incluso a precios muy baratos. Yo, por ejemplo, hoy he comprado un curso para aprender a tocar el ukelele por 10 euros. Vamos a tener un montón de horas, de horas perdidas en un momento dado. Y, por ejemplo, para mí, que yo soy aficionado a los videojuegos, para mí sería muy fácil coger por la mañana, enchufarme la videoconsola y ponerme a jugar hasta que se ponga el sol. Pero eso no es bueno ni para mí ni para los niños. Sin embargo, en un momento dado, si los nenes están jugando ahí y yo estoy haciendo todos los días un curso de 20, 30 minutos al día mientras toco el ukelele, te paso que estoy cuidando a los niños y estoy permitiendo un ambiente más o menos saludable porque estoy controlando que no se hagan demasiado daño, lo que sea, porque los hermanos se van a pegar y se van a... Y más ahora que pasen más tiempo, ¿no? El nivel de interacción es altísimo y el conflicto es muy alto. Nuestra labor como padres es evitar que vaya a mayores, que la sangre llegue al río, ¿no? Pero eso va a ser muy habitual, ¿de acuerdo? Hay hermanos que no, que se llevan fenomenal. Con respecto a este tema, sí añadir una cosa. Es importante que si están los dos padres o hay varios adultos en la casa, es importante que se hagan actividades por separado. Por ejemplo, uno con el mayor o con la mayor o con el pequeño, si son tres, en función de las edades y agruparlos por edades que sean más parecidas. Porque hay actividades que con el pequeño no se puede hacer o viceversa, ¿no? Entonces, hacer actividades por separado dentro de la casa también es importante, ¿no? Pues eso. Sobre todo para intentar evitar celos, va a ser importante gestionar ese tipo de cosas. Aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, aprender... Yo, por ejemplo, estoy haciendo una colección de pintar figuritas, que a lo mejor de estos de Warhammer, que son figuritas, para que luego juegos de mesa y tal. ¿Estás jugando con el nene? Estoy jugando con el mayor, estamos aprendiendo, son juegos de tirar muchos dados y tal, pero bueno, poco a poco se puede aprender. Es un momento en el cual la terapia ocupacional, es decir, pasar tiempo haciendo algo más o menos repetitivo, va a hacer que se nos pase el tiempo. Nuestras abuelas esto lo sabían muy bien y por eso hacían punto, por eso hacían ganchillo, por eso hacían bolillos. Ese tipo de cosas te permite estar tres horas con la cabeza absolutamente en blanco, pensando en otras cosas. Y eso, de alguna manera, es muy terapéutico. Entonces, es un buen momento para iniciarse en estas actividades. No solamente hacerse una maratón en Netflix, que al final acabamos con la cabeza hecho como un bombo, muchas horas de pantalla y tal, ¿no? También es una buena oportunidad para descansar más. Para, por ejemplo, a los que nos gusta hacer la siesta, hacer la siesta. Porque de normal, entre semana, cuando llegas a casa del trabajo, es empezar con los niños, actividades extraescolares y no te da tiempo a descansar. Y ahora, con la excusa de que después de comer se ve una peli... Nos relajamos un poco con la disciplina de pantallas y se puede poner una peli después de comer. Podemos descansar. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad. Luego también, a nivel filosófico, si entramos en ese tema... Entremos. Yo creo que también es una oportunidad para darnos cuenta un poco del ritmo que llevamos como sociedad. El otro día me llegaba una foto de una amiga que decía que era una oportunidad para cuestionarnos un poco el consumismo, ¿no? El consumismo, el salir siempre los fines de semana a comer fuera, el comprar. Ya que doy una vuelta, me paso y compro no sé qué. Es un buen momento para aprender a estar sin tanto ruido, ¿no? Sin tanto estímulo. Yo creo que ahora nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor no es tan importante tener el último modelo de iPhone, por ejemplo. No, o sea, de alguna manera... Ni que hace falta tener tanta ropa, ni que hace falta comer tanto. Otro tema, otro tema. Tampoco hace falta comer tanto. A veces, de hecho, aunque ahora sí que podemos salir a comprar y, a ver, hay comida y se puede abastecer a toda la población, no hay ningún problema. No estamos en una época de carestía. No, no es eso. Pero sí que es una buena oportunidad para darnos cuenta de, bueno, voy a comer en función de mis necesidades, del hambre que tenga, no porque sea a la hora de comer, sino porque... ¿no? Sí. Por cierto, ahora que hemos hablado de la carestía, ¿sabes por qué a la gente le entró el rollo aquel con el papel higiénico? No. Pues porque se fue mucha gente a la vez a los supermercados y resulta que el papel higiénico es muy voluminoso. Entonces, a poco que cinco personas cojan papel higiénico, de repente el lineal se vacía. Y entonces se genera como una especie de fenómeno de hay poco, si hay poco es porque no hay, hay que coger más, ¿no? Y entonces es como una especie de efecto de bola de nieve, de realimentación y por eso la gente empezó a comprar papel higiénico por encima de sus necesidades, porque tenía miedo de que se acabara, porque veía el lineal vacío, ¿no? O por ejemplo, el tema de comprar, acumular comida y tal. Me parecía súper gracioso, por cierto, la imagen de los lineales de fruta y verdura vacíos, pero el brócoli sin tocar. Yo cuando fui ayer a Mercadona, cuando entré, dije, madre mía, madre mía, he venido en mal momento, yo pensando, a las cuatro de la tarde no va a haber nadie y voy a comprar como una señora. Y claro, cuando entras a Mercadona, lo primero que hay a la derecha es la carne. Y todo vacío. Y digo, madre mía, madre mía, voy a venirme a casa con nada. Y cuando llegué al fondo, a la sección de fruta y verduras, había mucha fruta y verdura. Y dije, ¿comer fruta y verdura, chicos? ¿Qué está pasando aquí? Aquí la gente ha arrasado con los lácteos, quitando los yogures naturales, todo lo demás, y la mantequilla, la que compramos, la de sin sal. Todo lo demás estaba vacío, la carne... También es cierto que creo que Mercadona ha restringido la cantidad de productos que pone a la venta. Creo que lo ha restringido a unos 500 tipos de productos, que tienen muchos más, ¿no? Para que sea más fácil reponer y tal. Pero asusta también, asusta. Y esa percepción hace que pierdas la cabeza, ¿no? Entonces, un poquito de cuidado con eso. Y bueno, luego también hay que ponerle mucho humor. Yo creo que los memes que la gente está circulando... A mí me parece graciosísimo. Yo... Hay que ponerle un altar a la gente que está haciendo esos memes porque te arranca una sonrisa y te hace mucho más llevadero. Ay, yo me moría de la risa con el tipo que bajó a tirar la basura disfrazado de dinosaurio. Que luego le pilló a la policía y le dijo, vayas usted para casa, ¿no? Pero qué gracioso. Es muy gracioso. A mí, por ejemplo, el vídeo que ayer mandaste es del hombre, del portugués... Haciendo como una especie de... Para poder caminar... Con aceite y tal. Para simular una cinta de estas... Bueno, me encanta. Yo creo que hay que reírse mucho. El humor, yo creo, que hace que nos... Que nos haga llevar... Rebaja mucho la tensión. Claro. Nos relaja y hace que todo sea mucho más llevadero. Pues eso. La información, no saturarse de información, utilizar vías oficiales, leer diarios serios y las vías oficiales de Ministerio, Organización Mundial de la Salud y más. Por ejemplo, esta mañana ponía Spotify y Spotify te decía que para ver cosas del coronavirus te metieras en la página de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que hay una misión como de concienciación grande, ¿no? Como una especie de tarea de concienciación. Aprovechar para iniciar proyectos, para hacer cositas. No tanto de consumir información o consumir tele o... Leer está bien. Leer. Podéis leer. Claro. Pero... A ver, es que leer también es un hábito. Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es no tanto a consumir WhatsApp y liarnos con los memes y las cadenas y tal. Al final lo liamos. Y luego es un acto muy compulsivo, ¿no? Yo me di cuenta de que a veces es el ansia, ¿no? Es el ansia de... A buscar a ver si han publicado algo más. De haber... Yo en los primeros días tengo que reconocer también... Aquí estoy reconociendo muchas cosas, ¿no? Esto también es terapéutico. Tú lo reconoces. Sí, sí, sí. Yo en los primeros días reconozco que me metía en la página especial delpaís.com y tal para ver si habían ascendido los números de infectados. De infectados y tal. Un poco para comprobar y decir, a ver, esto es tan grave como se está diciendo. Y cuando veía que efectivamente por días eso iba subiendo por centenas, yo digo, al final ayer, por ejemplo, dije, ya no voy a seguir viendo porque al final me agobio, ¿no? Y que no hay tantas novedades. No hay tantas novedades, no. Lo que pasa es que los diarios tienen que ganar dinero de alguna forma y generan más información. Exacto. ¿Alguna pauta más? Con familias, con niños, mucha paciencia. Hacer caso de las autoridades sanitarias, no salgáis a la calle, quedaros en casa, aprovechar los directos que hacen en YouTube. Esta tarde hemos visto un concierto de Damaris Gellabert, que es una cantante para música infantil maravillosa de Cataluña y la hemos visto en directo y era muy guay. Algo muy chulo, una propuesta muy chula es el grupo de padres del colegio, del pequeño. Yo el otro día hicimos una manualidad muy sencillita de hacer un avión con una pinza y con unos palillos y la colgué en el grupo y los padres me respondieron las manualidades que hayan hecho con sus hijos, ¿no? Y eso está muy bien porque te da ideas, ¿no? Sí. Y es una forma un poco de ayudarnos entre todos, ¿no? Pero tampoco nos liemos con miles de millones de actividades para los niños, ¿vale? Porque al final los niños van a acabar diciendo... Estrés, estrés, ¿no? Como el meme que estaba por ahí circulando de... A las 9 salgo a cantar no sé qué, a las 10 el himno de España, a las 11 el vermú con los vecinos, con el interbalcón. También a ver si ahora nos vamos a estresar de tanta actividad. Exacto. Y poquito más. Yo creo que lo dejamos por aquí. Veremos si hacemos algún contenido más en este especial coronavirus que tenemos por aquí. Exacto. Cualquier cosa, aquí estamos. Tenemos previsto hacer también un especial de Nadia al volante, que es el otro podcast, el de series y salud mental, que hacemos con Elena Benítez Cerezo. Haremos también un especial coronavirus estos días. Yo estoy haciendo un montón de podcast. Es lo que tienen. Hay que ocuparse en algo, ¿de acuerdo? Poco más. Ya sabéis que nos encontráis en centrovaeza.es, que tenéis este contenido en formato podcast, en Spotify, en la página web, en casi cualquier plataforma de podcast. Y nada, Miriam, muchas gracias. Pues nada. Como pasaba por aquí. Sí, verdad. De la SEO a la cocina está el salón. Pues aquí está. Claro. Pues nada, mucho ánimo y esto es algo transitorio. Todo pasa y nada. Sobreviviremos. Sí. Seguro. Seguro. Un saludo. Hasta luego. Chao familia. Chao. 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 Chao.